¿Cómo estás, Welselau? Te saludo nuevamente y gracias por aguardarnos. Turco, querido. ¿Qué cosas se me ocurren? A ver, para decirte. De verdad, miro, me parece un poco, por lo menos, llamativo que sea, si es que es así, si es que está certificado que efectivamente esa es la voz de Tejé, la cuestión que yo no la sé, pero si me resulta llamativo que salga ahora, ¿viste? A decirlo en este momento, porque también tenés que ver, viste, si no hay algún interés espurio dando vueltas, ¿no? Ahora bien, vamos al punto. Lo que te dice Tejera, es decir que tiene distinto con las especulaciones que se pueden haber hecho desde hace un tiempo a esta parte. No, es verdad. Viene a confirmar, digamos, especulaciones que tenemos que salieron en todos lados. Entonces, no es que está diciendo algo absolutamente novedoso, sino que viene a confirmar estas cosas. Ahora, también hay una cuestión, que es la siguiente. Si nosotros seguimos lo que dice él, yo sé lo que tengo que hacer, yo tengo que presentar hoy la renuncia e irme a mi casa, donde me dedicarme a lo mío, que me gusta, a mi profesión, a mis cosas, y dedicarme a otra cosa. Nosotros lo habíamos hablado la otra vez con vos, apenas había terminado el partido con estudiantes. ¿Cuál es la reflexión que uno puede hacer? Vos armás un equipo como lo armó Alvarado, con intenciones de hacer dar. ¿Me entendés? Empeñás, o sea, una historia terrible. Tratabas de convencer, nos los traes. Lográs armar tu equipo. Lograste un funcionamiento del equipo, por eso hoy Alvarado está donde está, y bueno, y con grandes expectativas para pelear el segundo ascenso. Ahora vamos al primer ascenso de estudiantes. También es cierto, Turco, nosotros los estudiantes con Boca lo vimos, y entre la Boca se le plantó igual, igual, hizo un partidazo, y lo perdió porque lo perdió, ¿me entendés? Entonces también le estamos quitando todo el mérito a los pibes que jugaron para estudiantes, al hincha, estamos tratando de mancillar la institución, ¿me entendés? Estas son por ahí las cosas que un poquito, me hacen ruido, sobre todo teniendo presente, la interna, la interna feroz que hay. Si vos lo ves en el programa, yo ayer lo vi, uno de los chicos que está ahí en la mesa con vos fue el que me llamó para avisarme y me puse a verlo entero. Y vos lo ves en el contexto que sale, la mafia de Macri en el fútbol. Entonces está Macri, está Angelici, está Claudio Tapia, bueno, ya me parece que estamos volando un poco. Es lo que yo te digo. Esperá, 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 porque me interesa mucho, y respeto tu opinión, ¿pero te parece que estemos volando mucho? ¿O no será que te abren los ojos, te muestran con claras evidencias que el fútbol, mirá que el fútbol argentino está plagado de situaciones, y el otro día yo les contaba, yo el otro día les contaba a mis compañeros, hablando de la política y su intromisión en el fútbol, que es una moneda corriente, mirá que en el fútbol argentino pasaron 40 años para que se pueda afiliar un equipo a la AFA, y ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Un intendente de Pilar, de Cambiemos con Real Pilar, de un contexto... Entonces digo, ojo con esta historia. No, en eso tenés razón, y los clubes hay mucha participación, de políticos, mirá, hay un proyecto de ley que casualmente es de Facundo Moyano prohibiendo eso. O sea que para parar este tema de la intromisión y para tratar de que los equipos de fútbol no sean herramientas para la política, porque a veces no tienen nada que ver, si bien tenemos una función social, me parece que el tema de la política, viste, tendría que quedar absolutamente afuera. Pero yendo al tema puntual, yo le digo, yo ayer también lo escuchaba, viste, a Oliveto, que la verdad, que me pareció interesante el punto de vista, porque Oliveto lo que dice es, dice, mirá, dice, yo vi los dos penales, el de Ramallo fue penal, y el de Sarmiento, y también fue penal. Ahora, dice, hay que verlo el partido entero, ¿me entendés? Y cuando vos ves el partido entero, porque vos viste que ya tenés mucho mito, y también tenés una cosa que dijo Oliveto, que a mí me sigue retumbando hasta hoy, que tenés mucho chanta alrededor de esto, mucho vendedor de tráfico de influencias, que viene y te dice y te cuenta el cuento, no, mirá que yo al árbitro lo manejo, que yo hablo con este, que si vos la ponés, eso sabés, sabés cómo existe. Y te puedo asegurar que de los 100 casos, ¿me entendés? Independientemente yo jamás ni entré en una de esas, ni pienso entrar, aparte de otra cosa, como les decía en mis contenidos de comisión. Bueno, muchachos, si así, olvidémonos, o sea, no estamos con los sueldos al día, y vamos a conseguir guita para andar comprando árbitro. Yo lo que pienso, lo que digo Wenceslao, y estamos charlando con Wenceslao Méndez, el presidente de Alvarado, yo lo que te digo es que vos no, lo último que haría en mi vida es subestimar tu capacidad intelectual, vos sos una persona que no se chupa el dedo, sos un hombre que viene de la justicia, que entendés, querés que te diga, dejame decírtelo, te lo voy a decir, porque si no después me voy a arrepentir. Yo te noto muy livianito. Pero no, es más, no termino de, me extraña, me extraña, y bueno, pero lo tengo que decir, porque para mí es grave lo que pasó, es muy grave. Pero Turco, pero Turco, pero esto, esto, esto que te dijo Tejera, ¿no te lo dije yo en la entrevista que tuvimos? No, es más, es más, yo la mejor explicación me la dio Giganti, me dio una teoría majestuosa, me dio una explicación de por qué cada paso, me dio cuatro, cinco, seis instancias donde árbitros determinados pasaban de partido a tras partido, corrigiendo situaciones que debían contemplar, contemplar, la verdad, un tramado, que ni, que, ni a Osvaldo Soriano se le ocurría hacer un libro, y una fábula de ese tipo. Yo te digo, la verdad, el fútbol argentino, en esta capacidad de, de estar invisible ante los medios, como la mayoría de los partidos está, es capaz de cualquier cosa. Y yo creo que, yo creo que Alvarado es víctima, yo creo que Alvarado es víctima de esto. No, sí, 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 no, no, yo lo comparto con vos. Yo te voy a decir de lo que me di cuenta a esta altura, que vos para ascender necesitas tres requisitos. Vos necesitas, tener un gran equipo, porque si no tenés un gran equipo, por más que tengas, lo que tengas, no va a ser a ningún lado. Tenés que tener un equipo con convocatoria, ¿me entendés? Si vos tenés un equipo que no convoca gente, olvídate, no tenés ninguna chance de ascender. Y tenés que tener cierto peso, lo querés llamar así, o cierta simpatía en lo que son las autoridades de las autoridades que reúnen el Estado argentino, también. Vos no tenés esas tres cosas, olvídate, no tenés ninguna chance. Buencelo. Esa es la conclusión que yo tomo del final. Porque vos tenés que ver también, cuando salen, cuando salen a criticar, y salen a criticar, críticas que por ahí comparto, pero que no me sumo porque son por otro tipo de intereses, ¿me entendés? que están jugando. Sí, sí. Porque Ramallo, Ramallo, como yo te decía, Ramallo Rafael, a decir y qué sé yo, ¿querés que hablemos de los partidos de Ramallo? ¿querés que hablemos de Alzón Quitado? Yo te hablo de Alzón Quitado de todos los partidos que disputó Ramallo, de qué árbitro los dirigió y de cómo le fue. Ah, bueno, entonces me estás dando la razón. Yo miento lo mismo, ¿sabés qué? Acá si hay alguien que puede hablar es Alvarado. O Alvarado, jamás en la vida de Dios, fíjate cuántos penales nos cobraron, en 500 partidos que jugamos. A ver cuántos penales nos cobraron. Bueno, entonces lo que haces es darme la razón de esta teoría conspirativa del fútbol. Vos me estás diciendo, ¿podemos hablar? ¿Ninguno puede tirar la primera piedra? ¿O Alvarado vos decís que sí? No, no, no. No sé. Bueno, por eso te digo. Me parece... Es más, el contexto político que es realmente muy pero muy caliente en Córdoba y sobre todo en Río Cuarto también, lo que hace de última es deslizar una situación que está vinculada al fútbol y que está dentro de un contexto general de una mafia que probablemente sea utilizada para, bueno, para congeniar y sacar algún tipo de beneficio político. Yo digo, el mapa político entre tantas armas, leales o desleales, no sé, entre tantas, está el tema del fútbol y aparece esta situación de Río Cuarto. Lo que pasa es que justo en esta interna política de Río Cuarto se ve beneficiado estudiante y perjudicado Alvarado y compañía. Esto es lo que digo. Sí, 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 pero también tenés que ver que el domingo, que este domingo tenés elecciones en Córdoba y que vienen recontraplicantes y que te aparecen, viste, todo este tipo de cuestiones. Bueno, vos me decís, vos me decís. Yo lo que le diría a Tejera es que no hablaste antes, Bueno, está bien, bueno, bueno, pero esperá. Ahora venís a hablar. Bueno, bueno. Ahora que se está el tema puesto quedando... Pero, Wenceslao, Wenceslao, y si Tejera habla ahora, es más, voy a poner un campo hipotético, Tejera tiene cosas para ocultar o tiene algún tipo de interés o tiene algún tipo de vinculación política, vayamos a un campo hipotético donde Tejera en realidad lo que quiere es perjudicar a la política en Córdoba y para eso lo que hace es denunciar algo tardíamente. Exacto. ¿En qué cambia? Porque vos decrees de Tejera. Turco, yo te digo una cosa. Yo te pido un favor. Vos llamá al Consejo Federal a ver cuántas denuncias, cuántas denuncias, cuántos escritos, cuántas presentaciones han existido respecto de este tema y te vas a sorprender por la respuesta que te van a dar. ¿Me entendés? Porque parecemos idiotas que estamos discutiendo por las redes sociales, estamos discutiendo en los medios, ¿me entendés? y nadie materializa nada y nadie oficializa nada. Yo sabés que creí, yo creí y no es, insisto, yo creí que vos me ibas a decir, Turco, yo hoy mismo voy a presentar una nota en el Consejo y voy a pedir que se pare el fútbol del Federal hasta que se investigue todo esto. Porque estamos hablando de un jugador, no estamos hablando de un hincha, de un socio, de un periodista, estamos hablando de un jugador, un jugador que declara haber estado al tanto de todo lo que se había conspirado a favor de estudiantes. Entonces esto es lo que digo, la verdad, ¿ustedes quieren seguir jugando con tramposos? Jueguen con tramposos, la verdad, le digo, ¿qué quieren que les diga? Esto es lo que pienso. No, pero muchas veces, muchas veces, mira, muchas veces, vos viste el tema de la condición de local y de visitante, que eso siempre, se dice que siempre tiene ventaja el local y demás, y le pongo al fútbol, yo no sé qué tiene cierto o qué tiene incierto, para una cuestión que siempre se dice, no, es importante, es fin de local, de visitante, sacas un 0 a 0, pero son de las reglas del fútbol, ¿me entendés? Ahora, yo lo que te quiero decir es lo siguiente, dentro de todas las reglas que tiene el fútbol, ahora, queda bien, queda bien, yo te digo lo siguiente, Turco, en este contexto, ¿me entendés? Cuando Alvarado sigue participando y sigue con toda la ilusión de obtener el ascenso, que yo me ponga en paladín de la justicia a encarar esta situación, queda bien, queda bien, Sarmiento Arachilla, ¿sabés qué? Sarmiento jugó el último partido, el último partido jugó, fue Ramallo, fue Alvarado, fue San Jorge de Tucumán, y ellos fueron cuatro, entonces ahí se les ocurre chillar, chillar por las redes sociales, porque ya te digo que no hacen ningún tipo de presentación, ni hacen ningún tipo de movida, ¿me entendés? entonces nos quedamos en eso, ¿me entendés? Al igual que los comportamientos sociales, nos tratamos de ubicar en una posición cómoda, que no nos exponga, que no nos exponga, sobre todo que no nos exponga, ¿me entendés? y tratar de ver hasta dónde da, hasta dónde te da, si mañana Alvarado asciende, ¿me entendés? si mañana Alvarado asciende, bueno, yo estaré contento, y feliz, y qué sé yo, y si mañana Alvarado no asciende, tal vez te pueda decir cosas, que en este momento, no te las voy a decir, el tema es que mañana Alvarado pierde 2 a 0 con dos penales inventados, y yo te llamo y le digo, hablemos con el presidente de Alvarado, a ver qué piensa, y no, Turco, nos robaron el partido, y este es el problema, bueno, está bien, está bien, pero digo, ¿te das cuenta? Lo último, porque estamos ya pasado de tiempo, Bernardo. No, Wenceslau, le quería preguntar, legalmente, ¿cuáles son las opciones que tiene, no solamente Alvarado, sino todos los equipos del federal, y si no es una posibilidad, hacer una denuncia en conjunto con otros equipos? No, 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 si Alvarado le interesara, digamos, si Alvarado le interesara, pero la verdad, es una cuestión que por razones de tiempo no he tenido posibilidad de consultarlo con la comisión directiva, que lo vamos a hacer, que lo vamos a juntar hoy, claramente, esto no es un tema menor. Ahora, a mí, juntarme con otros equipos, no, no, de ninguna manera, de ninguna manera, no me junto con otros equipos, ¿sabes por qué? porque yo soy distinto, ¿me entendés? Porque yo soy absolutamente distinto, entonces, yo no voy a ir de la mano de los que ahora empiezan a chillar, ¿me entendés? y a decir que está arreglado, que se lleva esto, lo otro, ¿me entendés? Cuando estuvieron todos en la misma. Entonces, ¿sabes qué? Ahora que se rompan los cuernos ellos, yo sigo participando con mis armas legítimas del torneo, ¿me entendés? Sigo participando con mis armas legítimas de este torneo. Ya te digo, respecto a la situación, vos me decís, ¿Alvarado va a adoptar algún tipo de temperamento respecto a esta situación? Te puedo decir cuál es mi opinión personal, pero yo me debo a una comisión directiva, pues yo represento a la ciudad de Alvarado. Ahora, vos me querés llevar de socio, con, me encantaría darse nombre de apellido, con otros clubes, yo tengo mi mamado, ¿sabes por qué? Pues yo no soy como ellos, ¿me entendés? Juegan, juegan. Y ellos chillan ahora, pues quedaron afuera. Le dieron de su misma medicina. Ah, bien. Por ahí yo me la haya tenido que tomar, la misma medicina, que no tenía nada que dar. Ah, la mierda. ¿Me entendés? Pero ellos le dieron de su misma medicina. Entonces, ¿sabes qué? Listo, que vayan, que denuncien, que hagan lo que les parezca. Yo no pienso hacer absolutamente nada, y menos con ellos. Güenselado. Eso te lo digo, menos con ellos. Güenselado, gracias. Perdón, que te quitamos mucho tiempo, pero era el tema. Era el tema. Para nada, porque siempre me encanta hablar con ustedes, porque son los únicos que se animan, ¿me entendés? Porque acá también hay un periodismo, y vos lo sabés turco, es mejor que nadie, que es cómplice de muchísimas situaciones, ¿me entendés? Que es cómplice de muchísimas situaciones. ¿Me entendés? Pues depende. Los lineamientos que vos sigas, es donde vas a dar una línea u otra línea. Eso es absolutamente así. Abrazo, abrazo, Güenselado. Amigo. Chau, que siga bien. El presidente Alvarado.